Hola querida audiencia de Las Perlas TV, hoy estamos con Alicia Calderón, otra directora de los Hot Dogs 2015. Ella viene de México, viene representando el documental Retratos de una búsqueda. Hola Alicia, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias por darme este espacio. Mira Alicia, hemos escuchado cosas bastante terribles de México. Cuando vi tu documental, Retratos de una búsqueda, es como otro documental buscando a la gente desaparecida. Platícanos un poquito de este documental. Sí, Retratos de una búsqueda narra la historia de tres madres que están buscando a sus hijos desaparecidos durante el sexenio anterior, cuando Felipe Calderón inició la llamada oficialmente a la guerra contra el narcotráfico. Es una película que va tejiendo estas tres historias para finalmente como narrar un entramado mucho más complejo sobre las desapariciones actuales en México, que son un problema vigente, no solo del sexenio anterior, de hecho que ahora siguen ocurriendo en este contexto de guerras entre cárteles de la droga y abusos por parte de las autoridades contra la población civil, etc. Alicia, ¿qué fue el reto más fuerte que te encontraste para hacer una película de esta calidad? Porque parece ser que a veces al gobierno no le gusta que representen películas de esta manera porque obvio es como retractar al gobierno de que dicen que sí están protegiendo a la ciudadanía. Bueno, nosotros empezamos la película sin fondos, obviamente, porque creíamos que era muy importante empezar a narrar estas historias. Todavía no teníamos clara la dimensión del problema. Esto fue hace cuatro años. Fue hasta hace poco que los mexicanos empezamos a entender más lo que nos estaba pasando a propósito de la desaparición hace siete meses de 43 estudiantes de Ayotzinapa, pero hace cuatro años el problema aún no estaba siendo dimensionado. Entonces dijimos, tenemos que empezar ya antes de que Felipe Calderón salga del gobierno y empezamos sin recursos. Y ya que teníamos un corte de la película, entonces fue que solicitamos apoyo al Instituto Mexicano de Cinematografía, que afortunadamente mantiene cierta independencia en relación al gobierno central. Entonces, en ese sentido, logramos el financiamiento al final y fue bueno. Pero en términos de seguridad, pues fue, claro, el tema más importante a sortear. No es una película fácil de hacer, precisamente debido a las condiciones de inseguridad que vivimos ahora en el país. Y como ustedes saben, pues en México es el país más peligroso para ejercer el periodismo y pues se aplica también para un documental que está abordando este tema. Entonces, intentamos ser muy cuidadosos, no ir a como a lugares que estaban en ese momento y están como en un fuego cruzado porque sabemos que era muy peligroso. Y hacemos un seguimiento a las mamás en un caso en particular, si dentro de su casa, como más en interiores, etc., para no hacernos tan visibles. Y luego, en los otros casos de las mamás nos dan una dimensión mucho más compleja, más amplia. Incluso van a Estados Unidos a explicar lo que está sucediendo y a exigir a los congresistas de Estados Unidos que las políticas que ellos aprueban o, digamos, promueven, consideren lo que está sucediendo en México, ¿no? Como las políticas anti-inmigratorias, tráfico de armas, consumo de drogas, etc. Entonces, y a la hora de hacer la edición del documental, pues también fuimos muy cuidadosos de no focalizar el problema solo a un cártel de la droga o solo a una autoridad, un tipo de autoridad, porque el problema es mucho más complejo que un solo cártel o que un solo gobierno. Y eso determinó, pues, el tono de la película y también, pues, por otro lado, fue una manera de cuidarnos, de cuidar tanto la integridad de las personas que salen en la película, de las madres y sus familias, como la de México. Fíjate que ahorita en Hot Dogs está tu película y también tuvimos la visita de una mamá, de un estudiante de Ayotzinapa. La entrevistamos, muy triste la entrevista y entendemos mucho lo que está pasando en México con las desapariciones forzadas. ¿Qué, con tu película, cuál es el mensaje que buscas? Precisamente, en México, lo primero es sensibilizar a la población. Creo que hacerlo a través del rostro de las madres, que evidentemente es una visión muy subjetiva del tema, tan subjetivo como el amor de una madre a sus hijos, pues ayuda a identificarnos con los rostros de las mujeres, ¿no? Porque ha funcionado muy bien un discurso oficial en México que nos divide entre los buenos y los malos y entonces hay como una estigmatización a todas las personas que sufren este tipo de violencia. Y la verdad es que parte de los objetivos del documental es decirle primero al pueblo mexicano, este es un problema de todos, tenemos más de 30.000 desaparecidos y todos los efectos que hay en las familias y en los pueblos por eso nos afectan a todos. No hay un perfil específico de desaparecido, ya ha alcanzado todos los niveles sociales y todas las edades y tanto mujeres como hombres desaparecen. Claro, hay un énfasis en la población con menores recursos, pero esa es una cosa muy importante, que no porque la gente crea que los desaparecidos eran responsables de algún delito, etc., quiere decir que no debemos pelear porque sean juzgados y cumplidos los derechos, se cumplan los derechos y las leyes en México porque de otra manera es un delito que se sigue reproduciendo, ¿no? Mientras nosotros sigamos dividiéndonos entre inocentes y culpables. Necesitamos juicios, necesitamos que las leyes funcionen y si hay responsables de esta... ya sea de tráfico de drogas o tráfico de personas o tráfico de armas, etc., pues tienen que ser detenidos y juzgados. Pero no podemos tener esas cantidades de desaparecidos sin que haya juicios y con esos niveles tan altos de impunidad en México que es arriba del 95%, ¿no? Ese es uno de los principales objetivos, sensibilizar a la población para que nos unamos a las familias, para que entendamos que la lucha que están llevando a cabo ellos es una lucha por todo el país porque evidentemente la profesionalización de los procesos de justicia y la profesionalización de los sistemas de búsqueda, de identificación forense, etc., es en beneficio de todo el país. Y en el caso de las visitas que hacemos al extranjero, como en el caso de Hot Dogs, evidentemente, pues es también hacer un llamado a la comunidad internacional para que volteen a ver a México, para que no solo se solidaricen, sino que también asuman su corresponsabilidad. Por ejemplo, en el caso de también las políticas en cuanto al consumo de drogas que consideren los efectos que hay en los países como el nuestro, que eso genera el alto consumo y la no legalización y también en el control y tráfico de armas. Recientemente, en uno de los casos más sonados en México, supimos que algunas de las armas que se utilizaron fueron alemanas. Entonces, hay una corresponsabilidad global respecto a lo que está sucediendo en México. Entonces, hay que dejarlo claro, hay que pedirles también a la gente que haga un reclamo al gobierno mexicano para que profesionalice todos sus sistemas y, bueno, evidentemente va a ser un camino largo, no es algo que se solucione en un sexenio o con un solo presidente, pero sí hay que, estamos apelando también a la presión política, a la presión diplomática. Bueno, pues amigos, ahí tienen esta entrevista, Retratos de una búsqueda, está toda la información aquí de cuándo se va a presentar el documental y, bueno, nos haces una invitación a la comunidad canadiense. Sí, claro que sí. Vengan a ver, por favor, Retratos de una búsqueda, está en inglés como Portraits of a Search y es el próximo lunes y el próximo 3 de mayo, tenemos dos posiciones más y si no, síganos en nuestras redes sociales, en Facebook como Retratos de una búsqueda y en Twitter como DocuRetratos para darle seguimiento a nuestro proyecto. Muchas gracias. Muchas gracias y seguro vas a tener casa llena porque aquí hay muchos mexicanos y también muchos latinos. No, ojalá que así sea. Los estamos esperando. Hasta luego. ¿Me puede comunicar al área de secuestros, por favor? De la noche a la mañana desaparecieron sus papás y el niño está esperando la llegada de ellos. Yajaira desapareció de su domicilio porque una autoridad les dio la orden y me encuentro con que las autoridades militares y estatales están vinculadas con la delincuencia organizada y mi vida empieza a correr peligro. Muy probablemente estos hayan sido los últimos pasos que él haya recorrido. Después de que llegue al final, si Dios me lo permite, jamás vuelvo a pasar por aquí. Jamás. Estamos solicitando al gobierno de Estados Unidos que esto se reparen. No somos un daño colateral de esta guerra estúpida que está implementada en nuestro país. Nuestros hijos tienen un rostro, tienen una familia. ¡Que vivos se nos llevaron! ¡Vivos los tres de Rompos, Rompos! Los logros de esta caravana no nos van a llevar a una solución de magia. Si no hacemos algo ahorita, puede seguirle por vida. No estamos buscando un perro. Estamos buscando a nuestros hijos. Por eso estamos aquí. Se pide el apoyo al FBI. Toman las muestras de ADN hace más de tres meses. Hasta el día de hoy no he recibido los resultados. Porque ellos sí saben quién eres tú. Y tú no sabes quiénes son ellos, y eso da mucho miedo. Este es el rostro de miles de madres que están buscando a nuestros hijos, a nuestros esposos. Tienen que ayudarnos a luchar, porque tenemos que encontrar a nuestros familiares. Son sentimientos encontrados. Tener todavía la esperanza de que mi hija pudiese estar viva.